Lo viste, seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que arrepecha las calles por las noches, usa las botamangas bien metidas dentro de las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor, puede que sea otra vez. El flaco que tenía, la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadrados, que el pobre se enredaba, la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichichos, trepaba las barrancas. Y él mismo se animaba, gritando al pedalear. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Vete, blacito, corazón! Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto, en las veredas, revuelcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale, Dios! Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado, entró a sembrar una enorme cola de lujo fluorescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras a los colectivos. Los óvnimos revelaban el secreto de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo, pibe, yo que soy, las penas, lloré de alegría, bailando bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, por qué siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos. Lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco. Le asalto y por la espalda, su bicicleta blanca, le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande. Le hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó, ¡que yo lo salve! Él miró la bicicleta, sonrió, se fue de pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta de que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. Ven un cometa con pedales, dale que te da, yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te da, yo sé que has de volver. Yo sé que has de volver, yo sé que has de volver. Gracias. Gracias.